Quince años, o sea están afianzados, no solo en la amistad sino también en la musicalidad. Si, si, es que vienen más de la mano las cosas, si. ¿Y cómo se llevan a la hora de la creación, el repertorio, de trabajar la música y demás? Uh, está buenísimo, es un laburo, yo creo que es donde más aprendo es trabajar con él, de escuchar música. Habla Guillermo Martel. Sí, de escuchar música, de elegir qué, cómo, viste, y escarbar dentro de la música. Tuvimos también muchos años de escuchar muchas músicas diferentes, juntos, y después llegamos al tango, ¿no? Pero pasamos por G. Monti, Paco de Lucía, Chick Corea, qué sé yo. Charly García. Charly García. Charly García. Charly García. ¡Gracias! 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 En los temas nuestros de que salen tangueros viene la inspiración por un lado y por ahí te sale algún motivo, una frase hecha o por ahí y uno le da después un aire tanguero como para decir no... para no casarse y decir esto es tango porque de alguna manera lo que tratamos de hacer es tocar tango en la formación de dúo de guitarra pero digamos que prevalezca la cuestión guitarra y dúo antes que la del tango y creo que pasa más por ahí el tema de ahí salen después las sutilezas que sí tiene una guitarra que a uno le gusta tener esas sutilezas, una guitarra en el toque que da como... bueno nada y sale el producto que sale después uno no está pensándolo mucho y de repente te metes en un arreglo y te van llevando las ideas como... y uno se deja llevar y de repente bueno está ahí arriba la mesa el arreglo y es esto de hecho después de que pasa del tiempo de que ya el arreglo está en el papel en la mesa y que ya sabemos todas las notas que hay que tocar hasta que empieza a sonar lo que uno escuchó pasa un tiempo largo claro que uno lo va tocando y van... ah mira fíjate esta parte por ahí tenemos que ralentar un poco más o fíjate acá mira lo que está pidiendo el toque y uno va descubriendo esas partes y por ahí... eso pasa con muchas producciones del arte ¿no? pienso en la escritura, en la pintura esto de... el escritor que escribe algo lo guarda en el cajón después lo vuelve a leer al tiempo, le encuentra algo que le parecía que estaba bueno, lo sigue desarrollando, lo va trabajando ¿en qué momento ustedes se dan cuenta de que algo... de que la pieza está terminada? no, nunca está terminada claro, siempre uno le puede dar un poquito más con la lija fina ¿viste? sí claro un poquito más fina y un poquito... entonces uno tiene que elegir, bueno hasta acá le doy si no, no terminás nunca si no, no terminás nunca claro 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 y digo, el vivo siempre te ayuda a eso también a encontrarle más todavía y se macera más todo en el vivo yo creo que además estás mucho más presente que en un ensayo por ahí en el vivo con el otro y vos en la música y con el otro también ¿no? ajá y nada, ya me parece que es como un vivo es como 5 ensayos más o menos claro porque es ahí que salga todo y te nega totalmente y ponés más energía, más atención es por eso digo que estás más presente estás más... y a la hora de ir al estudio ¿cómo resuelven eso? dicen, bueno, hasta acá lo tenemos el tema, vamos así... ese es el punto, ahí es donde uno tiene que decir uno hasta acá claro te planteás un piso claro ya estamos, listo igual después del estudio el tema sigue creciendo sí, totalmente un tiempo más hasta que estés ahí para solito muy bien y después también tiene que ver, me parece que otra cosa que pasa con los temas es que también uno va creciendo como persona y creo que lo que creces como persona también después se empieza a escuchar en la guitarra también o sea, si cambia tu punto de vista en cuanto a la vida y al mundo eso lo vas a ver en la viola, va a aparecer y eso también modifica el tema aunque toquen las mismas notas pero lo estás tocando desde otro lugar con otra energía, con otra visión y eso creo que es lo que hace que el dúo sea el dúo y traigo el tema de las imágenes porque las imágenes muchas veces van acompañadas por música decía de lo vertiginos y lo verborrágico imaginando por ejemplo un embotellamiento en la avenida Córdoba pero también la ciudad de Buenos Aires tiene otra faceta por ejemplo en los barrios en el barrio de Villa Lugano tipo 8 de la noche, 7, 8, ahora hace frío pero en veranito las señoras salen con sus banquitos inseguridad mediante ahí te das cuenta de los índices ¿no? como son pero la gente sale a la calle y se ponen a tomar mate con la vecina y a charlar pónganle música a esa faceta de la ciudad de Buenos Aires también mirá como te tiré un compromiso y que viva el tango ahí va ya que estamos bueno, que vamos a escuchar que preparar ah, dale vamos a tocar un tema nuestro perfecto si, que tiene me parece cuentas eso que estas contando se llama el tanguito que lo parió va a estar en el próximo año y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!